Novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibí, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de los apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Oración del segundo día Sábado Ven, Padre de los pobres, ven tesoros que sostienes, ven luz de todo lo que vive. El don del temor El don del santo temor de Dios nos llena con un soberano respeto por Dios y nos hace que a nada temamos más que a ofenderlo por el pecado. Es un temor que se eleva, no desde el pensamiento del infierno, sino del sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro Padre Celestial. Es el temor principio de sabiduría que nos aparta de los placeres mundanos que podrían de algún modo separarnos de Dios. Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan. Eclesiástico 2.17 Oración Ven, oh bendito Espíritu de santo temor Penetra en lo más íntimo de mi corazón Que te tenga mi Señor y Dios ante mi rostro para siempre Ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender y hazme merecedor ante los ojos puros de tu divina majestad en el cielo donde tú vives y reinas en unidad de la siempre bendita Trinidad Dios en el mundo que no tiene fin Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh Dios que has unido las naciones en la confesión de tu nombre concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe te suplicamos Oh Dios que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendido de la vida inflama Oh Señor nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón enriquece Señor nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados te suplicamos oh Dios todopoderoso y eterno que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Cristo nuestro Señor Amén Amén